Gracias. Tenemos una más de la cual anunciaremos al final de esta plática. En este momento nos vamos a, tenemos en esta ocasión, perdón, tenemos un tema muy interesante que va a tratar el maestro Raimundo Martínez, que es el de los calendarios prehispánicos. Yo me acuerdo, y quiero traer a colación este pequeño evento, yo cuando conocí a Raimundo fue en una feria de un libro, la feria de libro que se organiza aquí en Toluca cada año, y recuerdo muy bien que estaba ahí y él había hecho un calendario maya para mostrárselo al público, o sea, cómo funcionan las ruedas calendáricas, ¿no? Que es uno de, quizá uno de los aspectos que te vas a referir, la parte del tiempo circular, y me acuerdo que estaba ahí muy comprometido con el problema del tiempo, que es uno de los aspectos más interesantes de las culturas mesoamericanas, mostrándoles a la gente, ¿no?, cómo funcionaba, porque en realidad hasta que ustedes no lo visualizan, no se puede entender cómo funcionan los calendarios mesoamericanos. Y esas grandes diferencias entre un tiempo lineal y un tiempo circular. El tiempo lineal que ahora nosotros vivimos, porque estamos en el año 2009, después de Cristo, hay una fecha era que nos da una linearidad que nos lleva hacia el futuro, ¿no? Estos diferentes tipos de concepciones tienen mucho peso en las sociedades. Qué tipo de tiempo y cómo se concibe el tiempo. Entonces, el maestro Raimundo ha tenido esta experiencia y este interés por este tema desde hace mucho tiempo. Él, como ustedes, muchos de ustedes saben, es profesor investigador de nuestra institución, uno de nuestros jóvenes que se ha formado aquí en nuestro colegio y en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Facultad de Humanidades, ¿no? Porque uno de los aspectos que queremos nosotros realizar en el colegio, pues es precisamente, quizá el más importante, el preparar las futuras generaciones, ¿no? El darles la estafeta para que ustedes continúen con una serie de investigaciones, con una serie de problemas. Y en eso también, Raimundo, ha ejercido una labor muy importante de dirección de tesis a jóvenes, tan jóvenes como él, en sus trabajos, ¿no? Que es, yo creo que uno de los aspectos más importantes que nosotros no debemos de olvidar. El transferir, el orientar, el dar nuestro conocimiento a los jóvenes para que ellos continúen con esta, con estas, con estos problemas que a veces no se pueden resolver en una sola generación, ¿no? Yo creo, y es lo que el maestro Raimundo nos va a presentar, yo creo que sí ha habido avances en la actualidad, hay una muy buena literatura sobre la cuestión de las cronologías. No es un aspecto fácil, todavía hay cuestiones ahí que tienen que ser dilucidadas, pero yo creo que como en muchos otros elementos, en muchos otros aspectos de las culturas mesoamericanas, creo que vamos por compaso firme, no muy acelerado, pero sí firme, respecto al conocimiento de ciertos aspectos, ¿no? El maestro Raimundo, pues se dedica a la etnohistoria, en la actualidad está por terminar sus cursos de doctorado en estudios mesoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras, con el tema este tan importante, que nos interesa en particular a los que vivimos en esta parte de, en esta región del Estado de México, que son los códices de Chaloyan. Sin embargo, pues él también ha hecho trabajos en otros, en otras áreas, en otros aspectos, y yo espero que su familiaridad con los códices perdure durante mucho tiempo y que continúe trabajando las pictografías, no solamente las del Centro de México, quizá algún día se interesará por las mayas o las zapotecas o los mixtecos, ¿no? Pero en realidad yo creo que hemos estado muy cercanamente trabajando el niño en estos, en estos temas, y considero que ya su experiencia le proporciona, la experiencia que adquirió aquí ya le proporciona una madurez para seguir él, su camino, para seguir adelante, ¿no? Bueno, pues la mayoría de ustedes lo conocen, no es necesario que mencione que nació en Santa Cruz Azcapotzaltongo, no hace mucho tiempo, así que le cedo la palabra a Raimundo con el ánimo amistoso de que esta presentación, no porque sea informal, no sea completa. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues me voy a pasar para allá para que veamos las diapositivas que preparé. Muchas gracias por la presentación, doctor. Siempre muy amable conmigo. El día de hoy vamos a hablar sobre, el título de la conferencia es el calendario prehispánico. Habría que hacer una precisión inicial. En realidad nos referiremos a los calendarios prehispánicos. En la época prehispánica, en el área que denominamos Mesoamérica, esta superárea cultural que fue definida por Paul Kirchhoff en los años 40, existieron distintos sistemas de registro, tanto de registro del pensamiento, es decir, tipos de escritura, diríamos, y también distintos tipos de calendario. Bueno, traigo a colación el concepto de Mesoamérica acuñado en los años 40, porque la presencia de calendarios de 260 y 365 días fue uno de los elementos culturales para definir el área, así como otros como el cultivo del maíz, el aprovechamiento del maguey, y la construcción de estructuras piramidales, el juego de pelotas, entre otros, pero uno de ellos fue la presencia de calendarios. El ordenamiento y medida del tiempo, pues ha sido una necesidad del ser humano siempre. Se tuvo la necesidad de organizar las actividades cotidianas, desde la búsqueda del alimento hasta el ritual, el descanso, en fin. Y para ello, antes de, incluso de Mesoamérica, los cazadores-recolectores, pues tenían algunos elementos que les permitían organizar su vida, ¿no? Calendarios que se fijaron de acuerdo, principalmente, por ejemplo, al movimiento y a las fases de la luna. Entonces, este fue uno de los primeros calendarios. También, de acuerdo a los cambios que observaban en el paisaje, pues iban adecuando las actividades que realizaban a lo largo del año. En Mesoamérica, el calendario tuvo especial importancia, ya que respondió a la necesidad de subsistencia agrícola. Fue utilizado para fijar con precisión los momentos de siembra, los distintos cuidados de la planta y la cosecha. Entonces, acá, ese fue uno de los motivos para tener, para generar el calendario. Entre las muchas cuentas que existieron, de las que hablaremos más adelante, destacan dos que fueron compartidas por todos los pueblos de Mesoamérica, la de 260 días y otra cuenta de 365 días. Bueno, aquí algunas imágenes de las labores agrícolas para las que se tuvo que tener gran precisión a la hora de realizarlas, en especial en valles como el Valle de México, el Valle de Toluca, donde el mal cálculo de la llegada de las heladas podría arruinar las cosechas, y de esto dependía la subsistencia de una gran cantidad de gente. También para organizar los días de mercado, por ejemplo. Y en Mesoamérica también observamos que la aparición de los registros escritos y los registros calendáricos van acompañadas de la iconografía del poder. Es decir, las primeras inscripciones que tenemos van a responder a una necesidad política. Escritura, calendario, enumeración van a ser instrumentos de la élite para consignar principalmente el relato de los eventos que sucedían dentro de los linajes. Es una práctica que va a sobrevivir casi a lo largo de toda la historia mesoamericana, desde el preclásico medio. Y esto va a ser llevado a límites impensados, en especial entre los mayas, de los cuales tenemos un gran número de inscripciones que nos hablan sobre la historia dinástica. Nacimientos, guerras, matrimonios, las muertes de los gobernantes ligadas con su deificación. ¿Cómo se estructuraba el calendario prehispánico? Esto es el ciclo básico del calendario prehispánico. Bien, tenemos que, para nombrar a los días, se utilizaban trece numerales. En el sistema maya, mediante puntos y barras, el punto para la unidad, la barra para cinco, y en el sistema del centro de México, de la porción occidental de Mesoamérica, simplemente mediante puntos. Esa es una primera división que vemos, grosso modo, sobre la presencia de dos sistemas de registro. Mientras que entre los mayas se usa el punto, barra, y aparece, se desarrolla el concepto del cero, en la sección occidental de Mesoamérica, va a ser el sistema mucho más simple. Esos trece numerales se van a combinar con veinte signos. Por ejemplo, el signo de Zipatli, viento, caza, lagartija, serpiente, muerte, venado. Cada uno de ellos, algunos son animales, otros son creaciones humanas, en fin. El calendario comenzaba entonces combinando un numeral con un signo, diríamos, uno Zipatli. El siguiente día sería dos viento, tres caza, cuatro lagartija. Así, hasta llegar al trece, pero después hay veinte signos. El signo trece sería, por ejemplo, a ver, uno cocodrilo, dos viento, tres caza, cuatro lagartija, cinco serpientes, seis muertes, siete venado, ocho conejo, nueve agua, diez perro, once mono, doce hierba, trece caña, y el siguiente sería uno jaguar, dos, después dos águila, tres opilote, y así sucedió sucesivamente. De manera que para volver a tener el día uno cocodrilo, se tienen que haber transcurrido doscientas sesenta combinaciones. Eso nos da el ciclo básico, ciclo del tonal Pohuali, la cuenta de los días o cuenta de los destinos. Acá lo vemos un poco de manera más gráfica. Son dos grandes ruedas que se van combinando, ¿no? La de los trece numerales y los veinte signos. Ojo, dije numerales y en eso hay que tener cuidado. Son numerales, no números, no se está contabilizando cosas. No es que hay dos casas, tres perros, cuatro, no. Se utilizan como numerales, no para cuantificar. La presencia de este calendario de doscientos sesenta días es muy antigua. Esta lápida que ven ahí proviene del sitio de San José Mogote, en los valles centrales de Oaxaca. y tiene la fecha calendárica uno temblor. Es la evidencia más antigua que tenemos del uso de este ciclo calendárico de doscientos sesenta días. Y nos habla de una práctica que duró siglos. La de nombrar a las personas con el nombre del día en que nacían. Es decir, dentro del calendario, dentro de este calendario de doscientos sesenta días, de carácter adivinatorio, mántico, cuando un niño nacía le ponían el día que le correspondía, ¿no? Y este era el señor uno temblor. Entonces, desde el preclásico, hasta lo que nos cuentan, relatan las fuentes del posclásico, vemos esa práctica que continúa. El tonalpohuali no solo era utilizado para escoger el nombre de la gente, también era utilizado pues para buscar días propicios para ciertas actividades. Por ejemplo, si un mercader iba a salir de viaje, antes de salir iba con el tonalpohuali, que era el personaje que leía el libro de los destinos, y le preguntaba, bueno, ¿cuándo será propicio que salga yo y que regrese con vida? Entonces, estaban buscando que la suerte les favoreciera. Era algo muy similar a... Tenía la utilidad de un horóscopo, diríamos. También, cuando de manera eventual se le presentaba algún mal augurio a la gente, por ejemplo, que el tecolote había cantado afuera de su casa, que era de los... un augurio de muerte, pues la gente acudía al tonalpohuali para que leyera en el calendario qué nefasta fuerza los había inundado ese día y cómo se podría contrarrestar. Entonces, ahí tienen, en la derecha, al lector del tonalpohuali, ¿no? Han sobrevivido varios códices de este tipo, los códices del Grupo Borgia, son almanaques adivinatorios. Y en ellos, bueno, ahí está una de las láminas, se van marcando los signos de los días y la suerte que les acompañaba. Cada... cada trecena del calendario tenía a su dios patrón, a un dios que regía todo... durante todos esos... durante toda la trecena y podría ser benéfico o nefasto. Hay que decir que no era una visión fatalista. El hombre podía interactuar desde la cosmovisión indígena, se pensaba que podría interactuar con las divinidades. De manera que, por ejemplo, si un niño nacía en un día que no era propicio, digamos que había nacido en el día dos conejos, ¿no? Entonces, su suerte iba a ser ser un borracho. Y la madre le decía, no, pues, ¿cómo? Haga algo, por favor, ¿no? Para mejorar su suerte. Y el tonalpouki podría asignar el tonali, una especie de bautizo, en otro día de la trecena. De manera que se podría cambiar la suerte, ¿no? Le decían, no, pues, con unos cuantos cacaos y déjenme ver qué puedo hacer, ¿no? Para mejorar la suerte del niño. Pero también un niño que hubiera nacido en un día propicio, si no cuidaba su tonali, pues podría, aunque el signo era bueno, terminar mal. Por ejemplo, quien hacía en el signo flor, pensemos que podría llegar a ser un gran artista, era un día regido por Xochipilli, el dios de las flores, el canto. Pero si no cuidaba su tonali, era irresponsable, pues entonces podría terminar muy mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si era mujer, podría terminar como prostituta, que no era bien visto dentro de la sociedad náhuac. Entonces, entonces, había que, no era una visión fatalista, sino que el hombre tenía una, recibió un destino, pero este, de acuerdo con su actuar, se podría mejorar su suerte o no. Bueno, ahí puse un ejemplo de una rueda calendárica ya elaborada en la época colonial, se parece más un poco a la lotería, ¿no? El estilo cambia mucho. Bueno, este, este calendario mántico adivinatorio, estuvo en uso mucho tiempo y todavía se reportó etnográficamente en el siglo veinte, en algunas zonas de Guerrero y en el área maya, que la gente lo seguía utilizando. El calendario de doscientos sesenta días. Sobre su origen, no tenemos certeza. Hay quienes han aducido que el ciclo de doscientos sesenta se acerca al tiempo que lleva la gestación del ser humano. Otros han pensado que parte de ciclos lunares, determinado número de ciclos lunares, pero tal vez la propuesta más convincente y más simple es que sea el resultado de la combinación de números sagrados. El veinte que fue utilizado en Mesoamérica como base numérica y el trece que era un que era un número que dentro de la cosmovisión mesoamericana se asociaba con el cielo, los trece cielos superiores que existían. Entonces, la combinación de estos números daría el ciclo de doscientos sesenta días. También existió otro sistema, otro otro calendario del que les comentaba de trescientos sesenta y cinco días, el año vago. Digo el año vago porque se acerca solamente a la duración del año trópico. Sabemos que el año dura trescientos sesenta y cinco días y un cuarto más o menos, ¿no? Y ahorita hablaremos sobre la posibilidad o no de la correlación de la existencia de bisiesto en la época prehispánica. Bueno, ¿cómo funcionaba el chihuatl o chihuahuali? Chihuatl o chihuahuali quiere decir año o cuenta de los años. Funcionaba de la misma manera que el de doscientos sesenta días. Combinaba trece numerales con veinte signos. Solo que la cuenta no se detenía en doscientos sesenta sino que se seguía. Las combinaciones seguían. Estaba organizado de la siguiente manera. Dieciocho en dieciocho meses o dieciocho veintenas. Dieciocho meses de veinte días cada uno. Dieciocho por veinte nos da un total de trescientos sesenta días. A los que agregaban cinco más al final que denominaban nemontemi en lengua náhuatl o guayef en maya. y tienen el sentido de estos nemontemi días vanos. Días no estaban regidos por ningún dios y en ese sentido eran de mala suerte. aquí tenemos la rueda del Chupowali y los meses ¿no? Entre los mexicas el mes el año comenzaba con Atcahualo el mes de Atcahualo y terminaba en Iscali. Entonces ustedes vean aquí están los nombres de las dieciocho veintenas y cada cada una de ellas se realizaba un un complejo ceremonial una serie de fiestas que abarcaban generalmente todo el mes y aquí tenemos una representación pictográfica de cada uno de los meses sacada de la obra de Alfonso Caso y aquí en el Códice Toleriano Remensis los cinco días del sobrantes ¿no? los los nemontemi el el Chihuit o Chupowali bueno era el año civil ¿no? el año que servía para calendarizar todas las actividades agrícolas todas las actividades rituales era el calendario este más utilizado para fines prácticos diríamos y este este calendario hay hay muchas hay mucha discusión en torno a él respecto a si tenía una forma de corregirse para agregar ese cuarto de día extra que dura en realidad del año si no existe bisiesto entonces tenemos que a la larga el calendario sufre un desfase y las fiestas por ejemplo que son para la llegada del agua se estarían celebrando cuando el agua ya había llegado desde hace mucho ¿no? o al final el calendario sí tendría discrepancias entre el ritual y lo que se estaba observando este es un tema del que todavía en el que todavía no hay consenso quienes aducen que no por ejemplo la doctora Joana Broda Michelle Graulich dicen ellos dicen que no había correlación y que el año se iba desfasando que con el tiempo era se habían realizado este algunas adecuaciones pero que siempre estaba en continuo desfase el calendario ya que no tenía un bisiesto y otros como Víctor Castillo Farreras o Alfredo López Austin plantean que sí que sí había modo de agregar ese día cómo lo hacían o qué evidencia tenemos de la existencia de bisiesto en la lámina anterior observamos que aparte de los cinco nemontemi al final hay un estos son los signos de los días de uno dos tres cuatro los cinco nemontemi pero hay un sexto un sexto día este es uno de los argumentos que presenta una de las pruebas que presenta Víctor Castillo Farreras pero también en el mismo Sagún por ejemplo menciona que había correlación que cada cuatro años tenían un día un día más pero también en otra parte Sagún menciona que no que no había entonces la misma fuente nos dice las dos las dos posturas hay una una fiesta al final de en el último mes del año mexica que es Iscali en ella se menciona que se festejaba principalmente a deidades del fuego pero cada cuatro años hacían agregaban a esta a esta celebridad una un matiz especial se realizaba una borrachera en la que participaba todo el mundo incluso los niños entre los tlahuicas la fiesta de tlahuanalo pilagua pilaguano y pues ya me imagino en medio de tal este abundancia de pulque hacían de cuenta que el último día duraba no veinticuatro horas sino cuarenta y ocho esto si se menciona en por ejemplo en fray Bernardino de Sagún la existencia de un día cada cuatro años que duraba no veinticuatro horas sino cuarenta y ocho y creo que eso explicaría una la forma en que esto se correlacionaba hay otras hipótesis que se que se han planteado aunque la verdad menos fundadas es decir con muy poco muy pocas fuentes documentales para sostenerlas pero que dicen que el calendario mesoamericano era tan perfecto que no necesitaba de una correlación calendárica que sucedía que cada año el año comenzaba a distinta hora del día que en por ejemplo en un año empezaba el año a la media noche en el siguiente año a las seis de la mañana en el siguiente año a las doce del día en el siguiente año a las seis de la tarde llegado el cuarto año volvía a comenzar a las doce de la noche y entonces se había se había ganado en las veinticuatro horas en el transcurso de esos cuatro años suena bien pero lamentablemente pues no hay mucha base documental para esta postura bueno aquí bueno algunas láminas de las celebraciones que tenían con motivo del chihuetl del año los festejos del año aquí la fiesta de Chocothuetsi la fiesta de Atlcahualo muchas de las fiestas lo observamos son de carácter agrícola la mayoría de ellas son de carácter agrícola era la principal actividad económica y eso lo explica y observamos también que muchas de las fiestas van pareadas por ejemplo hay una gran fiesta de los muertos y una fiesta y una pequeña fiesta de los muertos hay una gran fiesta de los señores y una fiesta de los pequeños señores en fin van como en pares esto es algo que se aprecia en los nombres de los meses pero ¿cómo contabilizaban los años? para nombrar los años solo utilizaban cuatro signos cuatro portadores de los años podrían ser bueno eran Acatl Tecpat Cali y Toshli caña pedernal casa y conejo cada signo asociado a un rumbo del universo a un color en específico y estos cuatro signos se combinaban con trece numerales de manera que este así se iban sucediendo por ejemplo empezaba digamos el año en uno conejo dos caña tres Tecpat cuatro Cali cinco Toshli seis Zacat siete Tecpat y así sucesivamente a veces los signos utilizados para para el año podían variar en Mesoamérica hubo grupos que utilizaron no Acatl Tecpat Cali Toshli sino por ejemplo aquí el signo del movimiento Malinali Venado y Viento en el caso de los Tlapanecos en Guerrero podemos encontrar muchas variantes en cuanto a los glifos que ocuparon para nombrar a los años a nivel mesoamericano pero la lógica del sistema es la misma igual respecto a los numerales hay quienes no usaron los numerales del uno al trece sino del cero al doce pero funciona el resultado es el mismo el glifo del año también lo vemos en la iconografía prehispánica desde tiempos muy tempranos aquí vemos algunas un cuadro retomado de Alfonso Caso donde rastrea desde tiempos preclásicos desde los Olmecas un posible glifo del año como una diadema donde lo vemos ya más establecido es en Teotihuacan en Teotihuacan y hoy y aquí bueno aquí también en los códices del post clásico en los códices mixtecos es esta forma esquemática de un un trapecio o un rectángulo que es atravesado por una una B invertida ¿no? simbólicamente pues es un chalchigüite y un símbolo fálico ¿no? la dualidad y aquí tienen por ejemplo este el signo del año del año asociado con el nombre del año que es pedernal aquí está el pedernal ¿no? Alfonso Caso al final me referiré a los principales estudiosos de estos temas pero uno una obra pionera y vigente en muchos aspectos es la obra de Alfonso Caso de los calendarios prehispánicos él hizo el esfuerzo por realizar una correlación entre los años indígenas y el año cristiano y aquí tenemos la tabla una parte de la tabla de la correlación que realizó y vemos por ejemplo que estamos en el 2009 ¿no? es el año diez casa dentro de la correlación con el año mexica hay que señalar que cada cada signo de día tenía una carga distinta tenía una suerte distinta más adelante cuando veamos cómo interpretaron el tiempo los mesoamericanos abundaré sobre esto pero por ejemplo adelantando un poco quien nacía en un día por ejemplo venado iba a parecerse un poco al venado digamos que iba a ser muy espantadizo muy le iba a ir bien era un buen signo pero iba a temerle al rayo quien nacía en un signo por ejemplo día muerte según la interpretación que daban los nahuas en el posclásico muy probablemente caería en esclavitud entonces cada cada signo del día tenía una carga distinta quien nacía en el día perro por ejemplo el perro es un animal asociado con el inframundo el compañero del hombre en el camino al mixtlan entonces era un símbolo de mala suerte pero esto no es tan sencillo en realidad estamos hablando de ciclos que se superponen imaginen una cosa era la suerte del día dentro del calendario de 260 a esta se sobreponía quien rigiera la veintena en el en el calendario de 365 días y así este por ejemplo otros otros ciclos más si era la hora del día en fin todo esto era lo que hacían como una especie de ciclos sobrepuestos que determinaban la suerte del individuo bueno para qué para qué servía el calendario bueno principalmente los registros que tenemos son de carácter político en toda mesoamérica los vemos vemos las inscripciones calendáricas anexas a los templos o en los códices del posclásico cuando nos narran la historia de las dinastías por ejemplo entre los mixtecos o la historia del altépetl la historia del señorío como en el caso del centro de México aquí tenemos por ejemplo para relatar las batallas las conquistas la historia mítica aquí ven aquí los cuadretes de los años en que sucedían los acontecimientos y lo que iba pasando ah bueno esta lámina de la fundación de México Tenochtitl la fundación del señorío de Tepechpan eventos políticos y bueno ambos ciclos el calendario de doscientos sesenta y el calendario de trescientos sesenta y cinco días convergían cada cincuenta y dos años es decir cada cincuenta y dos años ambos ciclos volvían a comenzar el mismo día esta era una especie de siglo digamos el siglo indígena y era sucedía les decía cada cincuenta y dos años de trescientos de trescientos sesenta y cinco días o cada setenta y tres años de doscientos sesenta días con motivo de este este siglo pues ocurría lo que sucede por lo que sucedió algo similar a lo que sucedió con la llegada del año dos mil o el fin de cada siglo la gente pensaba que el mundo se podía terminar acercándose el último día del siglo la gente apagaba el fuego en sus casas rompían sus utensilios domésticos barrían en fin y después se encerraban en la casa si había una señora bueno en cinta pues la metían en el granero o le ponían una penca encima como cuando como sucedía cuando había eclipses también porque se temía que el sol ya no volviera a salir y entonces todos los seres inanimados del mundo iban a volver a tener iban a volver al tiempo como en el tiempo del mito donde los animales hablaban donde las cosas tenían vida entonces por ejemplo la cuchara o la olla se iban a volver sobre sus creadores para decirle oye tú me estuviste quemando ahora te voy a se iban a a balanzar sobre los humanos las mujeres en cintas se iban a convertir en monstruos en fin iban a bajar la tzitzimine mujeres este deificadas pero que eran dañinas para para los seres humanos iba a volver el caos antes de la salida del sol como antes de la salida del sol eso era lo que lo que pensaban llegando ya la medianoche en el los sacerdotes en el centro de méxico encendían el fuego sobre el pecho de un prisionero de un cautivo y una vez que se encendía este este fuego era signo de que el mundo iba a continuar entonces encendiéndose el fuego lo hacían este rito en el cerro de la estrella en el citlaltepec ahora es donde se realiza si no me equivoco la representación de la pasión de cristo en istapalapa bueno una vez que se encendía el fuego entonces ya se volvía a repartir a los otros a los otros templos y de los templos pequeños pues a las casas y era signo de que el mundo podía continuar pero pero supongo que si se espantaban si ahora la gente en el mundo moderno tantas cosas que se dicen se dijeron cuando llegó el fin del siglo también en aquellos pueblos es la naturaleza humana como que el miedito ah bueno aquí tenemos la representación en el codice borbónico del encendido del fuego nuevo aquí este es el cerro de istapalapa el huizashtepec o citlaltepec también conocido como citlaltepec está ahí un tronco horizontal y un instrumento que está de manera vertical el malhuasli con el que se hacía el encendido del fuego después de que se repartía el fuego nuevamente también se llegaba al fogón mantener el fuego encendido era una constante entre estas sociedades tanto en los templos como a nivel familiar a nivel doméstico la representación dentro de una cuenta de los años dentro del encendido del fuego nuevo con el mamalhuasli sobre un madero que otros ciclos calendáricos existieron en mesoamérica bueno había muchos ya le hemos mencionado también se utilizó el calendario lunar hubo un calendario de acuerdo a los movimientos del planeta venus y entre los mayas estuvo presente la denominada cuenta larga que era un ciclo de 400 catunes o 5128 años que era utilizado bueno desde el preclásico hay evidencia de su uso en qué consiste la cuenta larga la cuenta larga también tiene el carácter cíclico que tiene por ejemplo el otro calendario los otros calendarios que hemos descrito son son como diríamos son cíclicos en el aspecto por ejemplo de que cada 52 años se está repitiendo el mismo nombre de día perdón de año el 1 acatl para que vuelva a pasar 1 acatl tienen que pasar 52 años y de nuevo es el año 1 acatl eso presenta un problema desde el presente para las investigaciones porque si encontramos un vestigio arqueológico con una fecha calendárica pues cada 52 años se estaban repitiendo los nombres de los años es una dificultad establecer solo con solo con el registro de la fecha una una cronología exacta se tiene uno que apoyar de otros elementos pero en el caso de los mayas ellos desarrollaron una cuenta que si bien era cíclica correspondía a ciclos mayores ustedes lo ven aquí es una cuenta de 5128 años entonces para que se repitiera pues ellos nunca pensaron que no no lo iban a ver ellos pusieron una fecha hito una así como en el calendario occidental se pone como fecha hito el nacimiento de cristo entre los mayas pusieron una fecha hito en el 4 8 que corresponde al 13 de agosto de 3114 antes de nuestra era ¿por qué pusieron esa fecha hito? no lo sabemos con certeza pero de hecho los mayas empezaron a usar esta cuenta a principios de nuestra era ¿no? entonces no existe no la cuenta no fue desarrollada desde el 3114 quiero decir ellos proyectaron hacia el pasado una fecha cero diríamos y de ahí empezó el el y el y el concluye bueno el 21 de diciembre de 2012 dentro de los textos mayas que conocemos tenemos códices tenemos códices prehispánicos pero también códices coloniales de carácter calendárico pero en ellos no se menciona en el fin del mundo ni nada de eso lo que se menciona dentro de lo que tenemos con este fin del backtum es como el fin de un siglo y el comienzo de otro ¿no? pero ellos no dijeron que ahí va a acabar todo de hecho no tenemos profecías para para ese momento las profecías que a veces se se presume son de los mayas son de la cuenta de la cuenta divinatoria del registro del registro de la cuenta corta ellos ahorita lo explicaré y van registrando dentro de la otra cuenta la cuenta corta del ciclo de trece catunes o doscientos cincuenta y seis años los eventos históricos que iban aconteciendo en especial en el posclásico en el posclásico ya la cuenta larga estaba había decaído su uso y ellos registraban con minuciosidad todo lo que les acontecía porque dentro de la visión cíclica del tiempo lo que había pasado volvería a suceder bueno no de manera idéntica pero sí de manera muy parecida esto fue notado también entre los nahuas en el centro de México por Zagún quien en alguno de los párrafos del codice florentino el retoma esta idea de que las cosas iban a volver a ser como habían sido en el pasado y dice esto es demoníaco esto lo difundió por acá Platón pero es esta concepción en la que los ciclos de tiempo se repiten se repiten y entonces el registro del pasado puede llevar a conocer un poco lo que va a suceder pero las las profecías mayas no llegaron hasta el año dos mil y tantos en fin se retoman textos de profecías este de textos proféticos elaborados en la época colonial y se proyectan así los más catastróficos que encuentran los colocan ahí para decir esto es lo que viene en el el fin del bactón pero no no hay una no hay profecías ligadas a la cuenta larga de los mayas antiguos de los mayas de los si de quienes se dedican ahora a esas cuestiones pero desde la diríamos desde la pseudociencia abunda mucho ese tipo de interpretaciones bueno bueno un ejemplo de uno de los no es el primero pero si uno de los primeros ejemplos de la presencia de la cuenta larga maya en este caso en la estela uno de la mojarra como lograron como lograron los mesoamericanos todo esto hay que señalar que ellos lograron medir el movimiento aparente del sol con la misma exactitud del calendario gregoriano que usamos actualmente solo que lo calcularon desde el 433 antes de cristo mientras que el calendario gregoriano se fijó hasta 1584 tal exactitud y eficacia se logró a pesar de carecer de instrumentos de medición astronómica complejos hicieron haciendo uso más bien de la práctica milenaria de la observación de la naturaleza y de algunos instrumentos muy sencillos entre los mayas con el dominio del sistema vegesimal los cálculos calendarios calendáricos lograron una precisión sorprendente el desarrollo del calendario fue producto de las necesidades sociales y de otros conocimientos que éstas habían generado como las matemáticas de escritura y la astronomía principalmente tenemos la representación en el ejemplo aquí creo que este es el codice Bosley y acá en el mendocino de cómo de la observación que se realizaba de los astros diríamos a simple vista en la noche o con la ayuda de algunos marcadores muy rudimentarios de madera y también se ha mencionado y se ha demostrado que la misma arquitectura las mismas ciudades prehispánicas fungieron como al tener una orientación precisa fungieron como puntos de observación otro otro de las de los elementos que les permitió por ejemplo determinar la duración del año es la observación del paisaje del horizonte del movimiento aparente del sol sobre el horizonte ellos no tenían una concepción heliocéntrica para ellos el sol era el que se estaba moviendo alrededor de la tierra pero observando el movimiento aparente del sol sobre el horizonte lograron determinar con gran precisión la duración del año solar bueno cómo cómo explicaron el tiempo los mesoamericanos a nivel de cosmovisión cómo cómo lo concibieron una de las piezas más emblemáticas del de los de los mexicas es esta la piedra del sol y tiene una cantidad de información respecto al calendario pues muy importante ahorita vamos a ver según la cosmovisión mexica y la de otros pueblos con 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 variantes hubo distintas eras hubo varias eras varios mundos antes de la de la existencia del hombre presente estos mundos habían sido destruidos también por cataclismos en algunos por inundaciones por erupciones volcánicas por este en fin por el se habla del diluvio no en fin en cada y cada fin de una de estas eras había dado lugar a la creación de cierto tipo de criaturas peces monos guajolotes perros etcétera hasta que se crea el un sol a veces varían las fuentes algunos dicen que es el cuarto sol otras dicen que es el quinto sol pero hasta que se crea el sol definitivo el sol en que ahora se vive una vez que se crea el sol en el caso de los mexicas el sol de movimiento pues comienza el tiempo calendárico bueno aquí hay una lámina del codice borbónico donde están los creadores del calendario cipactonal y oxomoco patronos del calendario bueno los mesoamericanos imaginaron que el tiempo que el mismo tiempo eran dioses por ejemplo era la unión del dios recuerden lo que habíamos comentado del numeral uno con el dios cipacti era el dios uno y el dios cipacti se fusionaban para nombrar para generar otra divinidad el tiempo eran dioses que arribaban a la tierra en estricto orden calendárico y que transformaban todo a su paso una por ejemplo un efecto de su paso es el desgaste que sufrimos los seres humanos y todos los seres que están en este mundo por el transcurrir temporal aquí literalmente se ve el tiempo como cargas los dioses cargan y conducen el tiempo de una estela en copano imagen de una estela en copano acá por ejemplo en el codice borgia el dios tezcatlipoca como señor de los destinos y lleva sobre su cuerpo todas las representaciones de los veinte signos calendáricos el el ser humano entonces el tiempo se había originado en el con el inicio del del mundo antes dicen los mitos dicen los mitos mesoamericanos que antes de que existiera el mundo había un gran un gran cipacle una especie de lagarto flotando sobre las aguas que los dioses decidieron crear el mundo bajan lo partieron por la mitad una constituyó el cielo y otra la de abajo constituyó lo que era la superficie terrestre y el inframundo la de arriba adquirió características masculinas secas calientes mientras que la inferior mantuvo características frías femeninas acuáticas y sin embargo el cielo se cayó y entonces vino el diluvio los dioses volvieron a levantar el cielo pero esta ocasión colocaron para que no se volvieran a juntar los contrarios lo frío y lo caliente lo masculino y lo femenino pusieron cuatro postes en cada esquina del mundo y una y un poste más en el centro sin embargo lo que sucedió fue que empezaron a a fluir las sustancias frías del inframundo en forma helicoidal ascendente y a descender las fuerzas calientes del supramundo por en medio de los troncos es decir empezó a circular a combinarse esta estas distintos tipos de materia de manera que esa esa conjunción de opuestos es el tiempo que nos que inunda toda la parte media y provoca el desgaste incluso el sol incluso los dioses que pensaban ellos que estaban en la tierra que eran visibles para ellos se desgastaban el ser humano nacía nacía como muy al ser un bebé nacía como crudito y con el tiempo se iba cargando de calor entonces este se iba se iba desgastando por la llegada de de esas influencias del tiempo bueno entonces les decía con el establecimiento de los de los cuatro postes y la salida del sol el tiempo calendárico pues empezó a fluir aquí vemos el tiempo en otra acepción el tiempo en su acepción meteorológica dividido que dividía el año en dos en dos épocas la de secas y la de lluvias Chopin y Tonalco de nuevo con el esto de la habitualidad vida y muerte y aquí una representación gráfica de lo que explicaba se pusieron quiero comentar que esta esta concepción del cíclica del tiempo nos presenta algunas dificultades cuando estudiamos la época prehispánica ya había yo comentado que las fechas para el centro de México se están repitiendo cada 52 años no sólo eso los calendarios en Mesoamérica no empezaban no empezaban el mismo mes del año cuando en las fuentes encontramos contradicciones por ejemplo que se dice que un evento ocurrió en el año tres caña y la otra fuente nos dice que ocurrió en el dos conejo habría que considerar pues la tradición calendárica a la que pertenece cada uno este este tema está creo que lejos de resolverse se han hecho grandes esfuerzos de síntesis entre los principales investigadores que han trabajado el tema desde la obra pionera de Alfonso Caso sobre los calendarios prehispánicos están Rafael Tena está el el doctor Munro S. Edmondson está también este Hans Prem Hans Prem ha escrito de manera apenas publicó un libro ¿verdad? el año pasado y la polémica es muy interesante por las implicaciones que tiene a nivel de cosmovisión de entender la sociedad indígena por ejemplo si existía un obisiesto que es también uno de los puntos que no han sido aclarados y para tener una mayor certeza en nuestros los que tratamos de construir una imagen de ese pasado en cuanto a una cronología un poco más certera pues yo dejaría aquí mi participación pero espero pues preguntas creo que dejé varias cosas nada más las dejé anotadas con alfileres para que pues si tienen alguna duda la compartamos pues muy bien yo creo que ha sido una conferencia muy aclaradora de algunos aspectos que se han tratado mal y en este ambiente apocalíptico que nos está tocando vivir todo parece que se dirige hacia el fin del mundo yo creo que el fin del mundo va a ser una pelea ahí de el séptimo sello abierto por los señores como Slim o Azcárraga o alguna de estas personas de gran poder como aparece en el libro del apocalipsis que curiosamente el gran libro del cristianismo termina con un libro profético sobre el fin del mundo entonces ha habido mucho mucha literatura barata que realmente no no se acerca a las fuentes como las que cita Raimundo en el cual se dice que para 2012 hay una una excepcional fecha mal leída como explicó Raimundo y que lamentablemente los medios de comunicación masivos han hecho una especie como de gran alboroto respecto a esto el mismo que se hizo en 2000 y que pues afortunadamente no pasó nada yo creo que el fin del mundo no va a ser tan dramático como aparece en algunas de las supuestas profecías pero bueno dejo aquí el espacio abierto para sus dudas sus comentarios que tengan insisto creo que para muchos de ustedes creo que fue muy aclarador este esta plática en vista de que el tiempo y el espacio eran una unidad en el mundo mesoamericano cosa que Einstein lo descubrió muchos siglos después pero el tiempo por ejemplo se movía en el espacio y viceversa había colores había dioses había un juego y un rejuego ahí de actividades que tenían que ver con tiempos y espacios así que pues le cedo la palabra a ustedes que no son fanáticos del fútbol y estuvieron aquí con nosotros sí la palabra tonali dice que el tonalpouque que es la persona o sacerdote que lee el tonalpouali hace que se pueda cuidar el tonali sí entonces el tonali es el alma y según entiendo dice Alfredo López Ostin el tonali es el alma que radica en el cerebro así es y por otro lado supongo que hay una raíz común entre tonali tonalpouali y tonalpouque bueno sí según la propuesta de Alfredo él nos ha trabajado en sus textos que la composición del ser humano era muy heterogénea muy diversa y una de las almas del ser humano era el tonali responsable de las digamos de las operaciones racionales y que radicaba en la cabeza y si nos referíamos a este a esto como el tonali que se le asigna al niño según su día de nacimiento la raíz tonali pues no no tengo claro totalmente de dónde proviene es la misma raíz de tonali de tonalpouque en fin tonali molina debe aparecer como destino como creo que es la palabra que se que se usa pero también tona tona es una raíz que tiene que ver con calor por ejemplo también de tonatio el que el que tiene calor sería una de las de las posibles traducciones ¿no? tiene que es es probablemente una de las almas que venía de la parte caliente del mundo supongo por esta raíz que se vincula con con el calor yo ahí me quedaría en esa pregunta pero habría que habría que buscar más sobre hacer la etimología de de tona ¿no? sí sí respondí más o menos bueno yo yo tengo dos preguntas la primera es cuando comentas de que cada los 52 años se encendía el fuego nuevo me llamó la atención que decías que se encendía sobre un esclavo ¿cuál era la idea de que en el esclavo se tenía que incendiar bueno ¿qué significado tenía que tenía que ser sobre un esclavo para que se encendiera el fuego nuevo y pues volvía a dar origen a esto muchos de los ritos más importantes implicaban también sacrificios humanos y en este caso si se realizaba sobre un cautivo sobre el pecho de un cautivo y además tenía que quien encabezaba sin mal no recuerdo la ceremonia tenía que ser un sacerdote otomí del barrio otomí de Tenochtitlán esta cada cada deidad requería de cierto tipo de alimento digamos y en este sentido ver la imagen de un personaje al que le ha sido abierto el corazón para extracción del mismo pues nos habla de que el sacrificio era destinado al sol para darle fuerza al sol y que volviera a salir cada tipo de dios requería algo distinto digamos por ejemplo los dioses de la tierra preferí el sacrificio predilecto que se hacía a las deidades telúricas era la decapitación a las deidades de carácter solar era la extracción de corazón por ejemplo a las deidades del fuego lo mejor que se les podía ofrecer era pulque o sea aquello de lo que carecían de lo que apetecían porque el pulque a las deidades del fuego porque el fuego era la bebida más fría que había entonces el dios viejo decía incluso de los viejos decían que tomaban el pulque para para apagar el horno que estaban ardiendo en el sentido de esta composición doble de fría y caliente que tenía el ser humano no me refiero a cualidades térmicas sino a cualidades anímicas entonces yo creo que por eso era que tenía que ser un esclavo que moría por la apertura del por la extracción del corazón si la otra pregunta que también tengo es cómo se correlaciona cuando tú hablas bueno al final que comentas de los cuatro rumbos entonces que toma el universo me imagino que tomando en cuenta los cuatro puntos cardinales qué juego qué papel importante tienen estos cuatro puntos cardinales desde el punto de vista del tiempo cómo es que por qué los hacen tan importantes yo entiendo que el oriente y el poniente es la salida y la entrada del sol y entonces el norte y el sur si tienen también una correlación igual porque son tan mágicos tan importantes si la cardinalidad era muy trascendente tanto ahorita lo vamos a ver con lo del calendario como en la ordenación el ordenamiento de algunas estructuras de algunas estructuras arquitectónicas el norte cada creo que apareció un cuadrito cada símbolo de signo del año cada signo del año se vinculaba con un rumbo en particular por ejemplo el oriente es con la caña el poniente debe ser con la casa el norte es con el pedernal y el sur con el conejo dentro esta esta este vínculo lo podemos podemos sospechar que tiene relación con la de nuevo con los pareados con los opuestos complementarios la el oriente que como como caña como la salida del sol la caña es un símbolo masculino es un símbolo fálico es decir es un palo nada más y el poniente es la casa ¿no? un símbolo femenino el norte se asocia con el pedernal muchas veces hay que distinguir que no es lo mismo el pedernal que la obsidiana y el pedernal se asocia con deidades pelúricas nocturnas pelúricas y nocturnas diríamos las tizimime en fin hay hay una asociación con el el cielo pero el cielo nocturno con lo del pedernal y en lo del conejo es un animal también este que se vincula con la parte inframundana es el el patrono de los borrachos del pulque asociado con la luna en fin esta esta cardinalidad también ellos consideraban retomando lo que vimos en la última lámina que los años llegaban por distinto rumbo o sea que todavía llegué a escuchar esa expresión entre entre en mi pueblo que decían el primer día del año hay que ver por dónde sale el año y decía la gente que veía una nubecita o algo ¿no? pero el año venía por por un rumbo y acá bueno ellos podían los los expertos los este los que se dedicaban al calendario pues podían determinar este año es bueno es malo porque viene de tal rumbo ¿no? y nuevamente regreso a esta concepción cíclica por ejemplo los años conejo pensaban que traerían hambre cada que era un que era un año conejo era probable que hubiera hambre ¿no? decían que que el año se aconejaba o sea que que iban a que iban a padecer de sequías no sé si explique me explique y entonces estos cuatro símbolos de los puntos cardinales guardan la estrecha relación con los cuatro símbolos que eran para hacer los cincuenta y dos años sí sí bueno se retoman solo algunos algunos de los signos de los años de esos veinte ¿no? que que habíamos visto sí solo algunos bueno más preguntas sí sí bueno estaba pensando un poco que a lo largo de la exposición hablabas de los mesoamericanos y los creadores del calendario a mí me surgió así como un poco la duda de saber quién llevaba la contabilidad o los registros calendáricos porque a mí no me quedó muy claro sí bueno hacemos la abstracción de decir los mesoamericanos para referirnos a pueblos muy muy distintos desde los mayas en el sur o acá los nahuas los otomíes en fin como vimos el calendario la lógica del calendario de los dos de doscientos sesenta y trescientos sesenta y cinco días era básicamente la misma ¿quién llevaba estos registros? pues el año el año en general el vago diríamos era de dominio popular el estado incluso con las fiestas que se celebraban de manera periódica pues recordaba este estaba como sancionando muchas muchas de las cuestiones que son mencionadas como eventos importantes dentro del calendario de trescientos sesenta y cinco días el en cambio el tonalpohuali el tonalpohuali sí era algo más místico más reducido a un grupo selecto de gente que tenía en primera el tonalamat el libro de los destinos no todo el mundo tenía el tonalamat en su casa eran algunos especialistas rituales dentro del calpuli y a nivel ya del del gran de los grandes estados pues dentro del imperio esto se consideraba algo muy serio y tenía sus especialistas para el para el tlatoani para el gobernante entonces ahí sí era un grupo muy acotado de gente que era la que podía interpretar el libro de los destinos no tenemos noticias sobre las características de estos personajes y obviamente si no era había como especialidades había gente que podía dedicarse por ejemplo a la escritura de códices pero de cierto tipo de códices y así también una de las especialidades eran los que pintaban y aparte los que leían los los almanaques adivinatorios no sé si si era restringido había cosas que eran de dominio popular por ejemplo alguien veía un un que se le apareció un tecolote había yo puesto el ejemplo o que había ratas o algún animalillo dentro de su casa o que se la oía el rugido del jaguar cuando iban por leña y lo tomaban por mal augurio no decían ay y es que estamos en la trecena de no sé qué pero hasta ahí para ir a una interpretación profunda y para salvarse del mal augurio que había sido que habían tenido acudían al tonal poqui y ya él daba el remedio y bueno hay cuestión si las cosas salían si venía alguna desgracia decían ya lo había sido anunciado y si no le pasaba nada el remedio que me dio el que leyó el libro de mi destino pues funcionó suponemos que el funcionamiento del tonal pohuali tenía que ser como el de los horóscopos ahora que demasiado vago demasiado laxo como para ser funcional no no podía ser así tan no sé ser preciso de ahí también las distintas interpretaciones hay discrepancias por ejemplo comparen sagún y durán en cuanto a la suerte de los días hay quienes dicen que un día era malo y otro el otro está diciendo que era bueno pero obviamente al tonal pohuali que dio el informe oral a estos frailes pues era le pareció oportuna una interpretación distinta de ahí la variación aunque si tenemos algunas constantes sabemos que hay signos que se se acercan más a la parte femenina del cosmos y otras que son a la parte masculina si ustedes lo ven ahora van a que le lean el tarot que es lo que más se parece al tonal pohuali y las lecturas no son las mismas depende hay personas que tienen ciertas posibilidades de decir cosas que a uno le le hacen cierta conciencia pero un tarotista y sobre todo si le cobra 500 pesos que es lo que cobra nunca le va a decir que mañana se va a morir por ejemplo es el problema lo que dice Raimundo es el problema de estos libros rituales que como como los interpretaban si era una cosa adivinatoria no era un dato histórico como el caso de los códices donde tenemos eventos que más o menos reconocemos a través de otras fuentes estos son libros adivinatorios y por lo tanto muy sujetos a interpretaciones personales y por eso algunos de ellos vean por ejemplo un día vean el Códice Borja es un dolor de cabeza ese códice como lo leemos que relación tienen las partes entre sí lo que hizo Celler por ejemplo pues yo creo que fue un enorme esfuerzo pero pues muchas cosas quedan en el aire y además pues el tipo de escritura no es un libro que esté escrito no son las profecías de Nostradamus por ejemplo que están escritas son signos símbolos que están unidos y a veces de veras de muy difícil lectura es un trabajo todavía muy grande para hacer sobre estos libros rituales ¿alguna otra pregunta? si Beatriz y allá atrás bueno por favor atrás y después Beatriz disculpa en una de las láminas mostraba con cuestión del término inicio de año el sacrificio de niños bueno mi pregunta es ¿qué significaba eso? y si los niños tendrían alguna característica especial por lo cual fueran elegidos creo que era el mes de Atacahualo que el que aparecía en la diapositiva muchas de las fiestas del calendario de 365 días tienen que ver con la agricultura con visitas a fuentes manantiales o cerros para hacer sacrificios y uno de los más abundantes para en el caso del dios de la lluvia es el sacrificio de niños pequeños sí se creía que eran elegidos por el dios que se iban a convertir en duendecillos que iban a ayudar al dios de la lluvia a romper ollitas para provocar las precipitaciones porque ¿qué niños se elegían? o ¿cómo si cómo los elegían? pues si el niño tenía por ejemplo una de las señales ¿no? remolinos en la cabeza era un símbolo se parece un poco a la iconografía del agua ¿no? bueno pero esos remolinos en la cabeza eran un símbolo de que el dios lo había elegido o había otros que eran jorobaditos entonces decían ay ya mira tiene el cerrito encima ¿no? entonces este también es el elegido del dios o otros por ejemplo los hallazgos que se han hecho en templo mayor muchos de los niños que fueron sacrificados ahí en el templo mayor es un cerro artificial diríamos y y una de sus una de sus sectores es dedicado a los dioses del agua pues estos niños tenían graves problemas dentales las caries también eran una señal de eran una señal de la posesión divina ¿no? por eso por eso elegían a estos niños porque tenían y también había sacrificio de adultos ¿no? pero destaca ahí en esa lámina que vimos que iban cargando a los niñitos que entre más lloraran era un signo de que más lluvia iba a haber era un buen pronóstico ¿no? un buen augurio por ejemplo el dios solar para poner otro ejemplo prefería a los albinos cuando iba a haber un eclipse o este necesitaba nutrir al sol escogían a los albinos que la esta esta característica era la señal de del dios ¿no? sí sí mi pregunta es sobre tu opinión con respecto al ajuste calendárico en relación con el movimiento solar si estarías si estás o sea ¿qué piensas tú que si esa cuenta de 365 días si estaba ajustada ¿no? al sol diurno y si es así bueno y había una relación directa con las actividades agrícolas entre otras ¿no? pero específicamente durante el año trópico y si es así ¿cómo quedaría el movimiento del de Venus el sol nocturno que pues varios autores bueno varios autores plantean la la interrelación y la correlación de esta cuenta calendárica de 365 días pero que en ese caso con el movimiento Venusino estaría en términos del año vago de nada más 365 días ¿no? sin el cuarto bueno ahora sí que lo que voy a expresar es una mera opinión porque no soy especialista en el tema estoy informado sobre el tema pero pues este todavía es cuestión de polémica incluso entre los especialistas ¿no? a mí me parece que sí debió existir una forma de ajuste las dos las dos fuentes para argumentar en torno a esto son por ejemplo la presencia en el Teleriano de de ese sexto de Montemí y la mención este Clara en Sagún de que al final de la fiesta de Iscali cada cuatro años había una una había una situación especial donde un día tenía se prolongaba ¿no? por veinte no veinte cuatro horas sino cuarenta y ocho horas creo que por ahí va en contra de esto está que algunas de las fiestas que se que vemos dentro del dentro del dentro del dentro del año que son para la llegada de las lluvias están en época de secas hay 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 algo que explicar ¿no? parece que hay algunas discrepancias entre las fiestas y lo que estamos observando considero que así había ajuste porque los mesoamericanos la visión del mundo de los mesoamericanos era muy holística era muy integrativa lo político lo económico lo ritual así lo vemos en muchos aspectos de la de la vida social tratan siempre de empalmar este de dar congruencia tiene un alto nivel de congruencia su forma de ver el mundo y su y toda la forma de organización social y en fin entonces sería no entenderíamos cómo es que ellos estarían festejando el ciclo agrícola en un tiempo que estuviera desfasado siendo una cultura que busca tanto la esta visión este pues muy congruente ¿no? con lo que se observa en la naturaleza por eso mi opinión sería que si hay ajuste pero falta no no es concluyente respecto al al cómo cómo se relaciona el ciclo anual con los movimientos de Venus es probable que paralelo a la cuenta a la cuenta de 365 días con bisiesto con correlación calendárica existieran la de 365 sin la 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 coexistencia de ciclos no es algo que 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 no no hayamos visto en entre otros pueblos por ejemplo entre los mayas ¿no? es es probable que si algunos estuvieran este estuvieran llevaran aparte esa cuenta el movimiento de Venus lo que no no tengo claro es por ejemplo qué tan importante era para el agricultor común porque si ya implica una son cálculos más complejos que seguro que sabemos que si fueron registrados que si fueron seguidos por algún por los especialistas quedaron consignados y la arqueoastronomía ha dado cuenta de la importancia de los movimientos de Venus para algunas estructuras arquitectónicas para la traza de algunas estructuras arquitectónicas pero no sé qué tan difundido estaba entre la mayoría de la población ¿no? pues ahí le dio precisamente al asunto que está tratando Beatriz de la relación entre Tlaloc y Venus parece que sí ¿no? Beatriz que hay una relación estrecha entre Tlaloc y Venus por lo menos en esa famosísima pieza que está en la sala mexica del Museo Nacional de Antropología ahora sin director lamentablemente este tenemos juntos de lado viéndola de frente del lado izquierdo tenemos juntos a Tlaloc y a Tlahuiz Calpantecuqui pero ese es un tema de debate más serio ¿no? ¿qué significa para los agricultores este planeta tan elusivo que tiene un ciclo de 512 días 500 584 o sea no es fácil agarrar a Venus ¿no? sin embargo los mayas y sus vecinos y sus predecesores lo hicieron y es quizá un tema que Beatriz algún día nos va a dar una conferencia una plática muy interesante porque es lo que ahorita tengo entendido que es lo que estás trabajando en tu proyecto ¿no? pero sí definitivamente además ¿qué características? ¿es una deidad agrícola o es una deidad guerrera entre los mayas Venus era un señor demasiado difícil y demasiado conflictivo ¿no? bueno perdón ¿alguna pregunta más? bueno nada más quería hacer un comentario de esta este aspecto este aspecto de los calendarios es uno de los temas atractivos para el estudio de la época prehispánica ¿no? siempre como que se trae a colación cuando dice uno mira qué grandioso pasado y lo fue en muchos aspectos pero pero es explicable porque muchas veces se dan se trata de buscar explicaciones poco fundadas porque dicen ¿cómo lograron tanta precisión hace tanto tiempo con instrumentos tan básicos? pero es que eran sociedades muy distintas eran sociedades donde el hombre estaba ligado a la tierra y estaba observando el entorno como se comportaba y lo principal que veía era el movimiento de los astros sobre el cielo ¿no? y el movimiento del sol cada amanecer ahora vivimos en ambientes artificiales donde pues con la luz pues ya no vemos nada de lo que sucede alrededor pero para aquellas personas esto no no les fue imposible esto se explica por ese contacto que tenían con el mundo que les rodeaba no es algo que sea inexplicable que quiero enfatizar bueno gracias que si adaptaban o sea yo estoy más de acuerdo con esto de los de las 48 horas para celebrar cada cuatro años y ajustar el calendario porque cuando yo he trabajado haciendo una empalmando festividades religiosas católicas con con el calendario prehispánico pues hay mucha coincidencia siguen coincidiendo todavía los solsticios los equinoccios siguen coincidiendo ciertos patrones religiosos con con el mundo antiguo y con el mundo prehispánico y que si se pueden ir entrelazando o sea yo lo que he hecho si me ha resultado y yo si creo que ellos tenían esto o sea alguien que observaba también el universo y que conocían para las siembras y todo siempre nos va a llevar a a esto entonces yo si pienso yo estoy de acuerdo con con López Ostin y con Víctor Castillo que si si hubo este acoplamiento porque de la otra forma no se explicaría cómo ellos sabrían sembrar que todavía aquí en el Valle de Toluca después del día de San José se siembra y sobre todo que llaman la atención en la en la época húmeda que es la de las la de las mujeres son puras vírgenes o santas en la época de secas pues tenemos a los santos y y se inicia con San José y con el flechamiento ¿no? de San Esteban entonces yo si nada más no soy especialista en el mundo prehispánico pero al hacer estas que ahora se conoce como etnohistoria y haciendo esto a mí si me ha resultado utilizando el calendario maquillatzinca con el calendario mexica y con el calendario gregoriano al hacer esta correlación si he obtenido para mí buena suerte buenos resultados en esto ¿no? nada más era lo único para bueno si no hay alguna otra pregunta les nuevamente les agradezco su presencia a las gracias gracias